Gracias a los demás miembros de este maravilloso equipo que cada día nos permite llegar a ustedes. Miren, ayer se me pasó, y no tengo perdón por ello, pero se me pasó un dato interesante e importante. Y es que el día 9 de marzo, así como se celebra el natalicio del Patricio Francisco de Rosario Sánchez, también ha sido instituido. Lo que pasa es que eso, como no tiene tanto tiempo que se instituyó, pues indudablemente que la gente lo pasa desapercibido. Se instituyó el día 9 de marzo como día del Ministerio Público. O sea, ayer 9 de marzo era el día del Ministerio Público, y precisamente lo es porque, siendo Francisco de Rosario Sánchez el primer fiscal que tuvo Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo, pues indudablemente que era una fecha propicia para que se celebrara también el Día Nacional del Ministerio Público. El Día Nacional del Ministerio Público trae una nota interesante, y es que el Ministerio Público actualmente está siendo servido por mucha gente joven, por mucha gente que tiene fuerza, que tiene futuro, que tiene valentía, y que puede enfrentar el problema del día a día del Ministerio Público, lo puede enfrentar sin mayores problemas, sin mayores inconvenientes. A mí me dijo un amigo, un amigo querido, cuando yo le comenté que tenía planes de renunciar del Ministerio Público, me dijo que era una locura, que cómo yo me iba, que por qué me iba, que el poder no se entrega. Y yo le dije que lo que pasa es que yo soy un individuo que pienso que cada cosa tiene su comienzo y su fin, cada cosa tiene su ciclo, yo pienso que ya mi ciclo llegó. Yo no le voy a dar al Ministerio Público más de lo que le he dado, y el Ministerio Público no me va a dar a mí más de lo que me ha dado. Lo que quiere decir que llegó el momento en que nos separemos, en Santa Paz. Y yo me retiré, y lo único con lo que me quedé, a pesar de que no me han vuelto a llamar, pero bueno, me quedé con mi condición de docente de la Escuela del Ministerio Público, porque creo que mi experiencia pudiera servir para que otros pudieran llevar a cabo, felizmente, digamos, el trabajo del Ministerio Público. Pero me alegra que el Ministerio Público esté en este momento servido por gente joven, por gente, como le digo, formada, trabajadora. Lo único que sí, y es un reclamo que voy a hacer aquí a título particular, a título personal, le voy a reclamar a Jenny Berenice, que tiene una concepción bastante clara sobre lo que voy a decir, pero que además está en una posición dentro del Ministerio Público que puede provocar y producir cambios. Yo no creo que Jenny deba pasar por ahí sin producir los cambios necesarios para el Ministerio Público. Pero lo mismo le voy a pedir a doña Miriam Germán, a quien no tengo el placer de tratarla ni de conocerla así, un trato, ¿verdad?, fluido, pero sí sé quién es y conozco en gran parte su trayectoria. Y sé que ella tiene la mejor intención de que esa institución avance y eche hacia adelante. Y le voy a pedir a gente como Juan Medina de los Santos, que está como Inspector General del Ministerio Público, le voy a pedir a todo aquel que está en una posición, Rodolfo Piñeira, que todavía sigue ahí como ayudante del Procurador General de la República, pero le voy a pedir a ellos que le den, que hagan dos cosas que son totalmente importantes para lograr continuar con el desarrollo del Ministerio Público. La primera es, hay que trabajar unas políticas de persecución penal. Sin eso, el Ministerio Público va a seguir dando tumbos, sin eso el Ministerio Público va a seguir perdiendo tiempo con casos que son vagatela, que no tiene sentido que un fiscal dedique esfuerzo de horas o de días a casos que no tienen importancia cuando hay otros que están ahí esperando un plazo que cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa se va venciendo poco a poco y esos plazos corren en contra del Ministerio Público. Eso es necesario, hacer un proyecto de políticas de persecución, no política criminal del Estado, políticas de persecución, es decir, cómo vamos a perseguir el crimen, qué crimen vamos a perseguir y a cuál le vamos a dar prioridad. Y el otro aspecto que es importante, que puede combinar con este perfectamente y que sería de gran ayuda, es el asunto de la aplicación de salidas alternas al proceso penal. Miren, ninguna sociedad del mundo, ninguna, ni siquiera los norteamericanos que tienen un nivel de eficiencia pública en la administración del Estado que rebasa con mucho los límites de cualquier otro país. Una eficiencia tremenda, y eso lo sabemos. La mayoría de la gente sabe cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Pero ni siquiera los norteamericanos pueden judicializar, es decir, llevar a los tribunales toda la conflictividad penal que se produce. Entonces, las sociedades están obligadas, óigase bien, están obligadas para lograr la eficiencia de aquellos asuntos que llevan a los tribunales, están obligadas a darle salida a otras cosas que no tienen a la importancia que tiene aquello. Es decir, cuando dos comadres que son vecinas, se pelean y se dicen dichos y malas palabras y se acusan mutuamente de ser una cosa o de ser la otra, y van y acuden al Ministerio Público, eso es una vagatela. Eso se resuelve con una conciliación, eso se resuelve con cualquier salida inteligente. Ahora, cuando una persona es violada, cuando una muchacha es violada, eso es un tema que hay que ponerle atención. Pero aquí ocurre que la vagatela, o sea, esos casitos que ocupan tiempo, pero que no tienen realmente un resultado, no van a tener un resultado importante socialmente hablando, esos casitos hay que buscarle la salida, pero a los casos grandes hay que aplicarle. Usted sabe qué está pasando, que cuando el Ministerio Público toma una salida alternativa, si hay algún, alguien que no le cuadre, va y pone una, va donde la fiscal o el fiscal, y le dice, mire, el fiscal tal hizo tal cosa, con un caso se vendió, y ahí comienzan a citarlo, mandan al inspector, inspectoría, que, bueno, en aquel tiempo estaba dirigida por Bolívar Sánchez, que era un troglodista, un persecutor impenitente, un hombre que lo que le gustaba era perseguir a los otros, de una vez citaba el fiscal y los fiscales abandonaban la actitud de aplicar salidas alternas. Porque si cada vez que yo aplico una salida alterna, viene el inspector, viene este troglodista y me cita, y casi prácticamente me suspende o me acusa de que yo estoy actuando incorrectamente cuando yo lo que estoy haciendo es algo que dice el código, cómo se debe hacer. Claro. ¿Tú ves? Entonces, eso desinflaba la actitud de ese fiscal y cogía todo, y por eso... ¿Tú crees que es verdad que Jenny Berenice va a promover salidas alternativas? Pero ella lo hacía cuando era fiscal de Santiago. ¿Tú ves? ¿Tú crees que es verdad? Tú no le ves la actitud de Jenny Berenice. Jenny Berenice es lo que quiere, cárcel, por lo menos en los casos sonoros. Pero estamos obligados, estamos obligados a salidas alternativas. ¿Sabe por qué? Porque no hay forma de que esta sociedad judicialice toda la conflictividad penal que produce la sociedad dominicana. No, pero ni esta ni ninguna sociedad del mundo. Ninguna, exacto. Hay que buscarle salida. Hay que buscarle salida obligatoriamente. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público se concentre en los casos importantes. Homicidios, violaciones, sicariato, terrorismo, corrupción. Para que te concentres en eso y te olvides de que a Blackie le robaron el maquito que compró hace una semana. ¿Tú me entiendes? Está bien. Yo te le regalo el mago para que deje el carro así. Pero los jueces también tienen una parte de esa carga. ¿Por qué los jueces pueden dirigir, verdad? ¿Hacia dónde debe ir el sistema penal? No, porque hay una cosa, acuérdate que hay una separación de funciones. El juez no le puede decir al fiscal, mire fiscal, lleve tal proceso alternativo en este caso. ¿Por qué? Yo te entiendo. Porque entonces estaría violentando, ¿verdad? Estaría metiéndose en un campo que no le compete. Vamos a hacer un estudio o una investigación más bien al respecto de ver en porcentaje las medidas de coerción, por ejemplo, que se someten a los tribunales. Vamos a ver dónde lo delimitamos y aquí en San Francisco. Y ver el porcentaje de prisión preventiva que resolutan los jueces versus la garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida versus la presión preventiva versus las otras medidas de coerción que hay en el Código Procesal Penal, que son siete. De las siete, normalmente, la que más se utiliza. Es la última, la presión preventiva. Mira, te voy a concluir con esto. En mi práctica como docente de la Escuela del Ministerio Público, yo hacía lo siguiente. A cada fiscal que interactuaba con ellos le preguntaba, ¿cuántos expedientes tú tienes, que tú estás llevando ahora? Y me hablaba, ¿sabes cuántos expedientes me hablaba cada fiscal? De 200, 300, 500. Y hubo uno que me dijo una vez que llevaba 600 casos. Y eso es imposible. Entonces, hay que darle salida a lo que no tiene importancia y concentrarse en lo que verdaderamente tiene importancia para poder ser eficiente como Ministerio Público. Esas dos cosas le pido a los que están dirigiendo el Ministerio Público. Las salidas alternas al proceso penal es una bella. Bueno, se...